Música Estamos en 2018. Las mujeres formamos parte de la sociedad. Somos empresarias, cantantes, catedráticas, artistas, científicas, escritoras o deportistas de élite. Entre otras, muchas cosas más. Pero siendo la mitad, no somos la mitad. De los 585 premios Nobel, solo 48 son mujeres. Altos cargos en Europa de cada 100, 33 son mujeres y 67 hombres. En política la proporción es de 27 mujeres parlamentarias frente a 73 hombres. Y de 9, si hablamos de jefes de Estado en todo el mundo. A nivel estatal nos graduamos en mayor cantidad. Pero solo un 20% somos catedráticas. En Guipúzcoa ganamos un 25% menos por el mismo trabajo. Destinamos un 61% más de nuestro tiempo a la familia y al hogar. Y cobramos un 34% menos de pensión. Estamos en 2018. Somos parte de esta sociedad. Exactamente la mitad, pero no lo somos. No es una percepción. Es una evidencia. Datos, hechos que no son rebatibles. Pero tampoco inamovibles. Si queremos ser uno de los territorios con menor desigualdad de Europa, empecemos por evidenciar la desigualdad. ¿Te unes? 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 ¿Te unes?